Con el placer de presentar el espectáculo poesía y flamenco El verdadero viaje Al toque, que pa' ríos Al cante poético, Miguel Óscar Menasa Virginia Valdomino, el ángel citado En la reinvención constante del espectáculo poesía y flamenco Hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de su más reciente producción Bajo el nombre El verdadero viaje Y no hablamos de una presentación o una representación de la fusión poesía y flamenco Sino de ser testigos de la puesta en escena de uno de los poemas más comprometidos y certeros De la realidad social y humana actual Cada verso provoca una apertura tal Que la bailadora hace de su cuerpo escritura Página en blanco Donde el poeta vierte el contenido de su pluma Como si se encontrase en la intimidad de su escritorio Ambos interpretan lo ininterpretable La poética Lo que sucede siendo Un hacer haciéndose El acto mismo en el momento mismo de su producción Una oportunidad de creación para cada uno de ustedes Espero que sean capaces de gozar de este viaje Con uno de los más bellos poemas contemporáneos Que lo disfruten Gracias ¡Aplausos! Gracias. Cuidado, cuidado, estamos a punto de la Ucraina. ¿Vos habéis creído que en trasatlántico poderoso navegábamos? Y sin embargo, os digo, mi vida es una pequeña balsa enamorada. ¡Ve a surgir entre las sombras una luz que nadie apagará! Formada de versos y de perfumes como vientos insondables. Como una catarata de carne abandonada. Que por fin encuentra su reinado. Reinado de nubes, de antiguas fragancias y de fragancias inconcebibles. Pequeñas, balsas enamoradas. Siempre a punto de naufragar. Por ahora, toda la pasión será remar hasta alcanzar el poema en ese movimiento. Remar hasta quedar sin fuerzas. Y ahí comprenderéis el motivo de mi pasión. Iremos por los más bellos ríos. Y con el tiempo nos animaremos a los grandes océanos. A la belleza de las borrascas en el mar. Y siempre iremos temerosos de desaparecer. Pequeños en esa inmensidad que nos rodea. Os cinturantes de las borrascas en el mar. Su corrimiento y la euvería. La doctrina debe distecer. Es una iglesia del mar. Sonido de arraigate en el mar. Las drogas para el alas de las borrascas en el mar. Y siempre se mueve a la arraigate en el mar. Forrás de las borrascas en el mar. Selemos entre las borrascas en el mar. Saber nadar o ser grandiosos no servirá de nada Para llegar tendremos que mantener la balsa flote Y nosotros mantenernos encima de la balsa Eso, todo el misterio Un día la balsa se partirá en el frangente Y cada uno tendrá que aprender a sostenerse en pequeños maderos Si es posible el poema, es posible la vida Si es posible el poema, es posible la vida Remar, agonizar remando Hasta sentir que solo es imposible Mirar como otros reman y yo mismo remo sin descansar Hasta encontrar en ese movimiento el poema Y cada uno tendrá su pequeña balsa enamorada Dueño de su vida y de su muerte Puede tenderse en la balsa Para siempre no remanar Y dejar que las aguas lo lleven por doquier Y algún otro Remando desesperadamente Al verlo Escribirá un poema Día de ideas Día de dungeon Remar en cualquier dirección tampoco sirve. La tierra que promete la poesía siempre es la misma. ¿Se llega o no se llega? Y ella necesita reyes, centavos, solo se deja sembrar por revolucionarios y fanáticos, por hombres que en su tierra construyen su casa y su familia, sus grandes ilusiones. El que repita lo hecho jamás la encontrará. El que repita lo hecho jamás la encontrará. Remar para llegar a esa tierra como nadie ha remado. Y os serán ofrecidos a vuestra llegada manjares que no fueron ofrecidos a nadie. Y en las noches de desilusión, cuando nada es posible en esa oscuridad, pedid a los mayores que os cuenten de lo grande en adelante sus antiguas hazañas en pequeño barquito de papel. Amén. 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 El estrecho recorrido tendrá sus peligros. Nada será fácil para el poeta. Vendrá el amor y habrá que enamorarse hasta sentir que la carne temblando es un poema. Y así llegará la inolvidable noche donde por un instante esa pasión será la poesía. Frente a la duda, no dejar de remar. Tomar en nuestros brazos, fortalecidos como garras por la crueldad del ejercicio, a la persona amada y seguir remando, si es necesario, con los vientos. Con el tiempo, ella también terminará haciendo ejercicio con nosotros. Después, de a dos, de a tres, de a todos, rota la inmensidad de lo único, vendrá la muerte. Y no valdrá ninguna valentía, porque ella se jacta de haber matado a todos los valientes en el primer encuentro. Y tampoco valdrá ninguna cobardía, porque ella mata todo lo que huye. Para encontrarse con la muerte, se necesita haber aprendido algo del amor. Ni huir, ni arremeter contra nada. Aprender a conversar tranquilamente, eso enseña el amor. ¡Gracias! 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 mesa, dejarla acercar, hasta que escuche nuestra respiración entrecortada por el encuentro. Y ella, enternecida, como es su costumbre, nos tendrá la mano para que acompañemos a Vuestra Majestad, al inmutable Reino del Silencio. Ahí, cuando entregarse es lo más fácil, mirarla en los ojos la inmensidad que le pertenece y decirle entre dientes Amada Muerte, mi enamorada, escribí tu nombre en todas las paredes y besaré sin temor tus labios, como nunca ningún hombre lo ha hecho. La gran emoción, recorre su manto negro, por encontrarse en un podena, hace de la muerte una mujer. Ella también terminará remando tranquilamente hasta la orilla. Y compartirá mi pan y mis amores, y volará por las noches, para cobijar en su seno a los que ya dejaron de remar. Y volverá para encontrarse conmigo y contarme sus hazañas. Como si cada vez fuese la primera, volveré a respirar, como respiran los atletas, y por haberlo aprendido de ella, la miraré enternecido. Mi muerte enamorada, y ella será feliz. Gracias. Gracias. Después, hay que seguir remando. Ya nos preguntarán, ya nos preguntarán, y nosotros diremos, hemos estado con el amor, y hemos estado también con la muerte. Al principio, al principio, no nos creerán, dirán que para el hombre es imposible, nos pedirán pruebas. Nosotros les mostraremos, como si fuera el cielo, algunos poemas, y conseguiremos con ese gesto, que le llegue hasta nosotros el tiempo de la burla. Grandes embarcaciones, que nada buscan, porque creen tener, pasarán, una y otra vez a nuestro lado, tratando de hundir con su juego, nuestra pequeña balsa enamorada. Nos llamarán, desde sus lujosas embarcaciones, con los nombres, con lo que se nombran los desperdicios. Poetas, locos, y en la granadía estúpida de sus juegos, todo será posible. Nos tirarán a una piedra, y se dirá, nada nos ofende, y enfurecidos nos gritarán, peñar, peñar, cobardes, defendeos. Y después, de mil veces y otras mil, por los ojos desorbitados, por el cansancio, y también por la sorpresa de él, nuestra pequeña balsa enamorada, siguiendo su camino, y de nosotros, tranquilamente, sobre ella, remando. Después, de haber atravesado ingresos, el camino de la burla, vendrá, os lo aseguro, el tiempo de lo... El camino de la burla, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Aburridos de sus propias risas Querrán jugar a nuestro pueblo ¿cuánto cuesta esa madera a punto de pudrirse que usáis de embarcación? ¿cuánto vuestra vida? ¿cuánto esas viejas cartas de navegación? ¿cuánto esos poemas? ¿cuesta un señor lo que le cuesta a un hombre dejar de pertenecerse y de entregarse al poema? ¿cuánto dinero cuesta eso? todo y ninguno tal vez su propia vida ¿cuánto dinero cuesta mi vida entonces? todo y ninguno su vida son palabras como toda la vida y eso tengo entendido vale nada ¿y cuánto dinero cuesta pensar así? todo y ninguno va bien hay que sumergirse remar y no esperar nada eso cuesta sumergirse y no esperar nada en las tinieblas hacia otra oscuridad mayor el poema no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y rechazado el oro y la burla por impuros Vendrá ni de ninguna parte Porque ella vivió siempre en nosotros La locura El peor de todos los estrechos Surge imprevista Por ser ley de su destino La sorpresa Y no viene por ninguna pelea Porque trae el deseo de trabar amistad con el poeta Y cuando llega Nos dice entre susurros Que es un mundo Y el mundo de la poesía Son el mismo mundo Frente a la duda Hay que seguir remato Informe La locura Se deja moldear por nuestras palabras Y hoy tiempo Ella también Tiene su grandeza Yo soy del amor No dice ese desenfreno Y la pasión eterna de la muerte Tengo por costumbre Tengo por costumbre Despreciar el oro Y sin embargo Las ansias por matar Que generan sus leyes Están intoxicadas De locura Y la pasión eterna Y la pasión eterna Ella y la poesía Se parecen Hay tanques De juntarse En nuestra mirada Como si fuera Una sola cosa La poesía La poesía Vieja Loba de mar Rema un trecho Con nosotros Para mostrarnos Que la locura Desde que llegó Permanece Permanece En el mismo rincón De la pequeña balsa Sin remar Recordando Todo el tiempo Su pasado Contentos De haber comprendido La diferencia Encerramos A la locura En un poema Y seguimos Remando Hasta que un día Convencidos De su torpeza Para la navegación Se le entregamos Al amor Y a la muerte Para que la locura Aprenda A adorar ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Esta era la inauguración de la muestra, que ahora vamos a ir a ver, ahí se nos va a invitar con un vino español y otras cositas. ¿Para despedirnos? Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz. Agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo.